Empodérate. El empoderamiento es un proceso de tomar el control de nuestras vidas a través de la toma de decisiones conscientes y responsables. Es una forma de creer en la adquisición de la confianza de tu capacidad, en que tú puedes, de lograr tus metas y de trabajar con los demás para lograr tus objetivos y alcanzar tu éxito porque es tuyo. Esto implica aprender a valorarte y respetarte a ti mismo. Cuando te empoderas, reconoces y desarrollas tus habilidades individuales y a confiar en ellas. Cultiva esta autoestima y la capacidad de tomar el centro de tu vida y abrazar tus decisiones con sus consecuencias. Empodérate y cambia tus perspectivas. Fortalece tus relaciones de ser capaz de decir no cuando sea necesario. Aprender a ser asertivos y desarrollar capacidades para hacerle frente a las incertidumbres y retos. Es parte de que estás lista, de que estás listo, para enfrentar lo que venga, por más fuerte que sea. Esto significa que podrás afrontar los desafíos de la vida con un sentido de seguridad y autoconfianza, lo que te ayudará a tomar decisiones y vivir una vida verdaderamente significativa. Esta es una invitación directa al canal y a tu bienestar. Disfruta. Bienvenidos.